Música Te saqué de mi pecho traidora Fuiste mal pagadora con mi corazón Música Mientras yo entre tus brazos temblaba Tú me destrozabas mi buena intención Ten en cuenta que todo se paga Me hundiste una daga y sin saber por qué Música Para ti fui un amante sincero Pero sin dinero Música Me tocó perder Música Me tendiste una mala jugada Cuando te paseabas con otro querer Música A mi espalda porque él te brindaba Lo que jamás nunca te pude ofrecer Música 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 No hay odio contigo, si te veo te digo Que te vaya bien